Sorteo del canal, suscríbete, comenta y dale like, mientras más likes y comentarios estén en los videos, más posibilidades tienes de ganar. Ahora sí, iniciemos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en Doom Eternal. Vamos con la campaña de Fortaleza del Destino. A darle a todos. Ya duró demasiado. Poneré su transmisión en cuestión de un momento. Aún sin los sacerdotes, la tierra caerá y mi pueblo sobrevivirá. Responderé a las plegarias de los humanos y recompensaré a los creyentes. Este nodo es un diseño de Maker. Ella conoce bien sus sistemas. Trasladaré al último sacerdote a un lugar más discreto, para que podamos seguir trabajando sin más interrupciones. Dejamos de captar la señal del tercer sacerdote. La actividad demoníaca aumentó un 41.3% en el nexo de la invasión inicial. Es el mayor nido sangriento de la tierra. Voy a introducir las coordenadas del super nido sangriento. Ok. ¡Pausa! Listo. Es que le bajé un poquito al desenfoque de movimiento. A ver. ¿Qué hay? Ah, es aquí. Espera. Yo dando vueltas y tengo un mapa, güey. Ah, es para abajo. Esperen. Música. Yo puedo abrir de esos, ¿no? De allá. Sí, sí, yo ya los que abrí. Ahora vamos a ver. Si no hay nada, corto. Y regresamos acá. Diseño personalizado. Bloqueé un diseño de personalidad para el Slider. Los diseños personalizados modifican la ponencia del personaje en el juego. ¡Tamanes! ¡Ah, chamay! Yo pensé que me iba a dar armadura o algo así, güey. A ver, está mejor. Ahorita está bien. Vamos a recargar. No, 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 no. Ahí está. Vamos a darle a este también. No, 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 no. Este también. ¡Oh, y eso me costó mucho! No me fijé. Yo creo que a estos los voy a mejorar. Sí, 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 sí. Porque estas sí las uso todas. Eso me interesa. Inmunidad de los barriles. Ahí está. Sale. Ahí está. Y vamos a empezar a usar las granadas ya. Bueno, ya recorrimos todo esto. Otro hormo. Va, listo. Va, listo. Va, listo. Va, listo. Va, listo. ¿Qué hace esto? Ok. Ok. Mira. Pude haber hecho estas en lugar. Uy, mira. Quería esto mejor. Pero bueno, ni modo. Bueno, amigos. Ustedes vieron muchos recortes en esta parte porque me pase por todo lado. Nada más les voy a mostrar lo que agarré. Y ya. Muy bien. Vamos a continuar con la historia. Porque si no les va a durar 20 mil años el video si de por sí duró un montaje. A ver. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Vamos a Super Nido Sangriento. Esta es la campaña de verdad, no la otra. Verdad. Muy bien, amigos. Vamos a la campaña de Super Nido Sangriento. Esta es la campaña real. Vamos. La tarea nomás es explorar la nave, parece. Me faltan dos armas. Por favor, manténgan la calma. Puede que no conté un ligero cambio en el entorno. No teman. Todo forma parte del plan. El Super Nido Sangriento está cerca. Es... Ok. ...donde comenzó la invasión. El punto más antiguo y corrupto del planeta. El Ark luchó con tesón. Pero los demonios acabaron por arrollarlos. Oh. Eso se ve genial. Vamos a hacer esto porque me da algo extra. No, 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 no. Con este, mijo. Uno. No sé qué pegó ahí. Este lugar se ve espectacular. Ok. Ok. ¿A dónde voy? Ah, por ahí arriba. Ok. 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 Me estoy dando todo porque quiero tener ese logro. ¿Y allá? ¿Y allá? ¿Puedo ir para allá? ¿Para acá? Debo de poder, ¿no? Ahí. Ahí está. Y vamos. Muy bien. Muy bien. Ok. Ok. Hay algo de cosas infernales. Pero yo, 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 yo no creo nada de eso, la verdad. No, yo digo que no. Ahí abajo hay algo. No, hombre. Ahí abajo hay la muerte nada más. Es lo que me espera si bajo por allá. La muerte. Oye, mira. Muchos de estos. Hay que ir para allá abajo también. Muy bien. Vamos para acá. Ok. Ok. Me equivoqué botón de nuevo. Como siempre. Dos. Tres. No veo a nadie ahí. Oigan, quiero darles en la cabeza. Necesito darles a su chompa. A ver. Ni modo, mate el carpe. ¡Ay! ¿Eso subió, no? Ok. Ok. Munición escasa. Ok. ¡Otravesé! Toma, toma, toma. Necesito mi escopeta slayer. Y... Pues creo que ya, ¿no? Ahí hay un barril también. Ok. Van a ir por mí en cualquier momento. Pero quiero esa vida. ¿Saben qué? Aquí decía cómo bajarla. Arsenal Runas Codices. Esto era, ¿no? Pues no, no era. ¿Cómo bajó eso? Ahí hay un avión. Tengo que subir ahí. ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? Es mi duda. Sí, sí que lo hay. Les dije. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a dispararle primero a este señor. Toma. Toma. ¡Oy! ¡Oy! ¡Hola, toncha! ¡Me están matando todos! ¡Oy! 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 Ok. Ahí está. Vida aquí. Vamos a obtener un poquitín. ¡Ay! Te ahogaste, mi rey. ¡Ay! Explotó él. Ok. Vamos a formar vida aquí. Aquí vi a alguien. Estoy seguro. ¡Woo! ¡Le reventé duro al señor este! Ok. 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 Explota, explota. Uno. Dos. Tres. 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 Hay que tener cuidado por detallión. Señor. Ok. ¡Pum! ¡Pum! Muy bien. Ok. Aquí también, bye Ok Ok Aquí también Y esta Ok Muy bien, bracito, bye Ok, boom Uno Ok Y con esta Ok Ahí está ¿Son todos? Todos, mijo Ok Un señor colitas Ok Y con esta Ven, señor colitas Pues ahí está, señor colitas Munición escasa Vamos a buscar un poquito de munición Pueden estar orgullosos, amigos Usé dos veces Este lugar se ve muy Usé dos veces la granada de congelación, eh Pueden estar muy contentos ¿Qué? Ah, tengo toda la vida Pero había visto más Armadura, ¿no? Muy bien Ok Ahora sí vamos a intentar agarrarlo del otro lado Creo yo Cuete Cuete, cuete, cuete No agarré Según yo Cuete, cuete No agarré Según yo Hay que ver cómo Cómo conseguir la vida De allá A ver A ver Está este aquí Pues hay muchos lugares que no visité, eh Hay muchos lugares que no visité Munición escasa ¿Qué está aquí? Este está del otro lado Pero cómo agarré el de allá Allá arriba también hay algo, eh No Cómo agarré el de allá De verdad Ese Allá había una vida Que no se me ocurre cómo agarrar Que es exactamente esta Que creo que es subiéndome aquí Y aquí hay otra cosa, eh A ver Allá arriba A ver, a ver A mover la colita Pues no sé Volveré después a estos lugares Estos lugares de muerte, destrucción Y ternura No sé si voy a volver Bueno, voy a tener que continuar A un tentáculo Voy a tener que intentar Porque no No veo nada A lo mejor después Aquí cómo pasó Eh Eso es cómo pasó No sé Es que no sé muchas cosas Yo, amigos Yo estoy muy chiquito Estoy chiquito O más adelante podré Mira, aquí agarré un contrato Para empezar Esto no se rompe Para empezar Eso no se rompe Para empezar Sonó música, ¿no? Ah, ahí está Uno Dos Vale Y Mira, ahí hay más cosas Está la llave Y están muchas cosas, pues Es lo que yo digo ¿Cómo llego a esas cosas? También para acá atrás Dice que hay muchas cosas Y yo no sé cómo llegar ¿Es para allá? Pues parece que sí A ver Primero que nada Ustedes Bye Yo digo que no Ok Nueva arma Quiero esta, güey Esta se ve muy poderosa La verdad No tengo idea Si lo está Pero se ve muy poderosa Dámela Gracias, señor Muchas gracias Supongo que esto funciona Cuando hay un montón, ¿no? Ok Ahora sí Pasamos por aquí Necesito una forma De pasar por acá Está atrás, güey Es que es esta Pero no sé cómo Dime Que esta arma Tiene el poder De cruzar Acabo de malgastar Tres balas Una bala Perdón Golpe de música Muerto Muerto Ok 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 Uno Dos Muy bien Oye Ese De ahí aquí No sé quién era Pero estuvo Bastante poderoso Esto, ¿eh? Aquí ¿Qué tengo que hacer? Alguien que me explique ¿Qué tengo que hacer? Alguien que me explique ¿Qué tengo que hacer? Ok Ok Me cortó la cabeza Ok Punto de control Otra oportunidad Eso no lo esperaba No la vi venir, la verdad La verdad No la vi venir Wow No pensé que pudiera hacer eso Ok Hoy me regresó un montón Uy, ¿qué es esto? Miren, me regresaron Porque este era el lado bueno Ah, no Olvídenlo Olvídenlo No, no, no No me regresaron por eso No me regresaron por eso, amigos Olvídenlo Olvídenlo Supongo que después Los voy a tener No ¿Es con aquel? A ver Ok Me equivoqué Ok, ok, ok Quiero que es así Sí, llego así Sí llego Digo yo A ver No latino ¿Me estoy esperando mucho? Sí, me estoy esperando mucho antes Ok Vamos a intentar otra vez Ahí está Ahí está Ahí está Así lo había logrado Creo yo Otra Por favor de unida Pues no Creo que no Ahí Ok 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 No, 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 no. Ok. Muy bien, amigos. Aquí estamos otra vez donde nos habíamos quedado. Bueno, ¿dónde estará? Aquí había, ¿no? Ok. Ok. Vamos a esperar a cargar la cosa de esa otra vez. No tengo balas de esto, pero sí de lanzamisiles. Ah, sin balas, genial. Debería. ¿Gasta más balas esto? Ok. Oh, perdón. Había uno por allá. Tengo miedo, eh, porque ahorita sí me dieron bastante candelix, la verdad. Ahora. Eso. Malgastando la granada, tonto. Ok. Así vamos. Vamos, vámonos. Y para acá. Cuidado. Con cuidado. Tenemos la granada esta. Muy bien, muy bien. Cuidado, cuidado. Tenemos esta ya casi. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Utilizamos la corre que te alcanzó, Grig. Funcionó, al parecer. Genial, la verdad. Lo hicimos muy bien. Lo hicimos bastante bien. Balas, balas. Y balas, balas Y vida, vida ¿Y allá abajo? No sé si ocupamos eso la verdad Pero ahí vamos Ok, si no lo ocupamos Pero lo tenemos No lo ocupamos pero lo tenemos Ahora que tenemos que hacer A ver, de este lado Por arriba hay un de este Un de este muy apetiteste Acá se agarran las cosas Es por abajo Para acá ¿Qué como se pasa por ahí? No lo sé Y nadie nunca lo sabrá Le colcholis Nadie, nadie lo sabrá nunca Oh mira Aquí está por abajo Por la derecha, por acá Esto se abrió No está abierto, ¿no? No, no está abierto Se abrió ahorita Genial, supongo que así se van a ir abriendo cosas De esto, mira Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí, justo ahí, hay algo Genial, supongo que se van a abrir entonces Muy bien Avancemos entonces por Aquí Vamos por aquí De aquí vengo Sí, de ahí vengo Ok Me doy la vuelta Y hay un secreto Balas, 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 balas Y secreto Que es un De escudito Qué bonito Me lo voy a llevar a mi cuarto ¿Qué hermanos? Hay penejiles colgando Qué feo caso Totem Ah Que no me Totem de momento Incrementa la velocidad Y daño De los demonios Cercanos Recórcholes Me voy a morir ahí Vale Ahí está Tranquilo Tranquilo Porque me están dando candela De verdad Me están dando candela Ay Ok Ok, ok, ok Corre, corre, corre Ok, ok Y va a ser Contigo Ok Ok, ok, ok Y va a ser Contigo Ok Y va a ser Contigo Ok Ok Ay Te abrí de tu pechito Ahí otra atrás Ahí otra atrás Ok 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 Contigo no funciona Al parecer Ok Vamos, vamos Ok Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ok A ver Perdedor Ya Volte en paz Buah Buah Eso estuvo genial La verdad Y aquí Están cerrados Están cerrados Oh Mira Ojalá bestia Aprende 5 pesos Wey Ándale Gracias Gracias Vamos a ver Armadura ¿Y dónde estoy? Ok Armadura Ok 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 ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Ah, hay una batalla ¿Ahí? Recuerde Que demonios Se considera Como un Terce Inofensivo Debemos llamarlos Virus vivos Ok Eso fue bastante Extraño Señorita La verdad La verdad Fue extraño A ver Necesito Estar allá Ahí dice Que lo vi Pero ¿Cómo? A ver Espérame Aquí está Pero ¿Cómo Paso ahí? Por ahí ¿Y por ahí Qué hay? No Es por ahí Abajo Oh Era por acá O tampoco Ni me asomé Se me pasó Por tonto Por burro Cabezón ¿Eh? Sangre Ay Agarré algo Hoy tengo Cuatro balas Nomás ¿Eh? Uff Có Qué hay Bay Que hay Có Qué hay Eso No